¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos al canal El Cohete de Guanabaja Fortuño 2 Hoy estamos en la playica Mira a ver ¡Qué vista, eh! A ver si hay vista, hay vista, tío Estamos en la playa de Torrevieja Ahora mismo no hay casi nadie aquí Pero bueno Dos, una persona ahí, pero yo no sé Estas son las mías, eh Una amiga y mi hija Y hemos venido a ver si detectamos la chistica, ¿vale? Aquí está el tractor que está emparejando la tierra Y vamos a ver qué lo encontramos hoy Si, a ver si no encontramos alguna monedica o algo La esa Está bien, ¿no? Son las, ¿qué es lo que hay ahí ya? Las siete y las cuatro de la ballena Bueno, vamos a ver Vamos a empezar a ver si tenemos sustos Y encontramos Y encontramos algo ¿Vamos para allá o para acá, cariño? Vamos para allá y después le digo para acá, ¿vale? A ver A ver A ver A ver A ver A ver No, a ver está el point point A ver A ver A ver No se atreviste Ya no, estás junto No, no, no. No sé, no se ha perdido. No, no, no. No, no, no. No, no sé dónde está, pero no. Papá, hay un poquito. ¿Eh? Hay un poquito. A buscarlo. Toma, sobre todo esto. No, sobre todo esto no. No. Esto es esto, mierda. No, nada. Vamos para aquí, vamos para aquí y para allá. ¿Hay un poquito ahí? Hola, ¿no? Mira está la lata ahí, es una lata, es una lata, es una lata, que es una lata ¿eh? Te vas a llevártelo Ahí está esto Mira, la chapa ¿eh? Una chapica y la lata, vamos a cogerla, coge la lata No, que asco Pues no, asco no, habrá que quitar la mierda de la playa ¿no? Ya que no buscamos ni una moedad, pero habrá que buscar la mierda, quitarla Toma Ya por aquí hay nada No Toma Toma Seguro que branta Seguimos Seguimos Hola A ver Vamos a ver A ver, a ver, es lento que he visto arroz Otra chapica 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 Ya está empezando a venir la gente a coger Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? ¿No? Como no hacía eso, a ver Como hacía esto No lo veo No lo veo No lo veo ¿Y si me caga tanto que le pide? Dale, ¿qué es? Mira, seguimos Toma No hay nada ¿Vale, buggy? ¿Vale, buggy? ¿Qué es? algo bien papá, mira que me cuenta de aquí de aquí mira papá, que me cuenta esto no vale dámelo que lo guardes aquí, ya está papá, vete para acá eso mamá, no hay que me voy ¿qué? 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 Esto lleva como papel de aluminio, pipita, pipita. Seguimos. Por aquí. Por aquí. La gente ya empieza a venir. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Ven? 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 Hoy no vas a estar tanto con Mario en la vida. Tiene que estar aquí. ¿Ven? 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 Voy a poner fuente y te va lleno. ¿Papá se pita? ¡Papá, apaga! ¿Vale? Mira, papá. Mira, papá. Papá alba. Mira, una tarjeta. Papá alba. Mucho papá alba en la playa. Mucho papá alba. Ya, ya, ya. 15 minutos, ¿eh, chicos? Tiene que suscribirse al canal, ¿eh? Y dejar un super like, ¿eh? No. 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 Esto será papel aluminio. Esto se lo dejamos porque... Se me pinta como si fuera una moneda o algo así. ¿Un euro? No. Cuidado, quidado, quidado, quidado de ahí. Hola, ven. Hola, ven. Toma, cójalo. Una buena ayudante tengo. Esta mañana. Pita mi ayuda de aquí. No pongo eso porque pita. Mira. Papel, ve. Papel, ve, tío. Papel, ve. No. Toma. Toma. No. No hay nada. No hay nada. No hay nada, voy a escuchar. Esto se da papel al vas también. ¿Vamos a ver? Me ha pensado que era esto Vamos a ver Está ahí, uno Está por aquí ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver No, tiene que ser algo Algo fenico Esto, esto dejaba bien el agua Porque no me ha departado ¿Y esto? Pero sí ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Todo el más Y el sol por allí Qué bonito ver el sol Me falta poco para salir Venga chicos, seguimos Luego alumblemos el sol Por aquí tengo otra señal Vamos a ver Vamos a ver Nada, no hay nada ¿Qué pasa? ¿Ya lo has cuentado? No, eso es nada Eso es tróxico de alumínio Póngalo Es la chapa esta Cuidado el despacho de trasto Que está emparejando aquí el trasto Emparejando el trastacico ¿No lo veis el trastacico? ¿Cómo pasa? Pongo aquí un poco mojado Que está aquí pegado al mar A ver si ¿Eh? No, 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 no ¿Está bien detrás de todo? ¿No lo voy a salir? ¿No lo voy a salir? ¿No lo voy a salir? ¡Hola! ¡Muy buenas! Ya estamos en casa, hemos venido y esto es lo que hemos sacado en 40 minutos que hemos estado ahí en la playa Esto me lo he contado yo La llave y esto la contramica que estaba ahí al lado de una palmerica y esto es lo que estaba enterrado, las latas suena como si fueran monedas esto es papel alba esto también papel alba, había una chapa también que me pensaba que era una moneda pero como Vita igual es la chapa hecha de las coca colas y papel alba y papel alba vamos que no hemos contado ni una moneda esperemos que en el próximo vídeo que hagamos encontremos algo que me deja la pena nada chicas espero que os haya gustado el vídeo suscribirse al canal dejad un super like y nada nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? y espero que os haya gustado el vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!